La Feria Internacional de Turismo abre sus puertas. Hasta el 22 de enero podemos encontrar en IFEMA, en Madrid, la oferta turística de todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están y cómo Nueva Valladolid también está presente en esa feria? Nos vamos en directo hasta Madrid. Andrea Olmedo, muy buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Laura. Pues Valladolid no ha querido perderse esta cita internacional, este Fitur, edición número 43, de regreso, la vuelta a la normalidad, primera edición sin mascarillas desde 2020. Y por supuesto, tanto la provincia como la ciudad en sí no han querido perderse esta cita. Gracias, Andrea. Enseguida volvemos de nuevo en directo hasta IFEMA. Y otra de las imágenes del día la hemos visto a las puertas de la Consejería de Educación. Allí Comisiones Obreras ha convocado una concentración, nos lo cuenta Reyes Cabero. Piden el listado completo de las plantillas de docentes en toda la comunidad y también la posibilidad de tener más tiempo de estudiar los planteamientos de negociación colectiva para el profesorado en la región. Estas son solo algunas de las peticiones de los representantes del Sindicato Comisiones Obreras que han realizado ante la Consejería de Educación. El proyecto europeo de lucha contra la soledad no deseada, Moai Labs, ha celebrado hoy en Valladolid su acto final, un encuentro intergeneracional a través de actividades que permiten la creación de lazos sociales entre las personas de diferentes edades. Orden de búsqueda y detención para la tía de la menor que fue víctima de ciberacoso por parte del excapellán de la parroquia de las Angustias. Está acusada de tratar de extorsionar al religioso para que le diera dinero a cambio de silenciar los hechos. Iván Fresneda, el hombre del momento, ha hablado hoy sobre su futuro. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Aunque no ha dicho gran cosa, no ha desvelado absolutamente nada y evidentemente el chico hace bien. Dice que está absolutamente centrado en lo que ahora mismo es su vida y su vida ahora mismo es el Real Valladolid. Y el próximo capítulo del equipo, el Real Valladolid, ya saben que juega en el Civitas Metropolitano, este próximo sábado. El jugador, evidentemente, tiene muchas novias y parece que va a salir en este mercado de invierno. Se lo contaremos y lo escucharemos en el Tiempo de Deportes. Por cierto, Kennedy lesionado tiene para 8 o 10 semanas de baja. Llega el frío, los mercurios bajan, pero lo que cae en picado, Beatriz, es la sensación térmica. Efectivamente, Laura, buenas tardes. Esas temperaturas mínimas no es que vayan a ser muy bajas en la próxima madrugada, pero sí lo va a ser esa sensación térmica de la que hablamos con el viento. Ya no estamos en alerta amarilla, pero esas rachas de viento van a alcanzar picos de 40 kilómetros por hora, lo que va a hacer que esa sensación térmica en algunos puntos de la provincia sea de hasta 8 grados bajo cero. Enseguida se lo contamos en el Tiempo. Lo veíamos al inicio. Hoy arranca la Feria Internacional de Turismo. Fitur abre sus puertas con muy buenas expectativas, con más de 8.300 expositores. Volvemos de nuevo en directo hasta Madrid, Andrea. Allí podemos encontrar la oferta turística que ofrece nuestra provincia. Así es, Valladolid ha viajado directa al IFEMA, aquí a Madrid, para presentar su oferta turística. Una edición, como ya comentábamos, sin mascarillas y con cifras cerca al récord que tuvo la última edición prepandemia. Valladolid ha querido traer su naturaleza, su gastronomía, su patrimonio de la mano de la provincia de la Diputación de Valladolid. Con nosotros está su presidente, Conrado Iscar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Conrado, hace escasos minutos os reuníais con el secretario de Economía y Turismo de Puebla, una ciudad de México con la que se están estrechando lazos para promocionar esa milla del vino. ¿En qué situación está ahora mismo esa relación y qué se ha podido hablar en esa reunión? Pues es una jornada intensa. Salimos de esa reunión. Ya estuvimos estrechando lazos hace un año y de ahí, bueno, pues ese trabajo que iniciamos hoy nos hemos vuelto a sentar. Van a ser varias las colaboraciones que vamos a tener con Puebla, que hay que recordar que es la cuarta población más grande de México. Así que contentos, positivo y ya digo, este año, 2023, esperemos que esa colaboración, bueno, pues pueda ver la luz. Bueno, hablando también de no turismo, hace escasos minutos firmabais un convenio con Renfe para restablecer de nuevo ese tren del vino entre Madrid, Valladolid. ¿Cuándo se va a poder montar de nuevo en ese tren y qué supone para la provincia? Bueno, pues este es otro proyecto de éxito. Es por quinto año que firmamos con Renfe. Hay dos trenes, uno el tren del vino y otro el tren del canal. Debo decir que este año que hemos dejado con todas las dificultades se ha llenado. Ha sido casi al 100% y tanto uno como otro comenzará el del vino el día 4 y en este caso el del canal el 26 de febrero. O sea que dentro de poquito todas esas personas que quieran conocer un trocito de nuestra provincia pues van a poder disfrutar de este gran proyecto que es el tren, en este caso, y la colaboración con Renfe. De acuerdo, Conrado, pues esperemos que sea todo un éxito. Como veis, Laura, una oferta turística de la provincia muy amplia por parte de la Diputación de Valladolid. Así es. Y también podemos encontrar en Fitur la oferta turística del Ayuntamiento de la Capital. Andrea, ¿qué es lo que han querido destacar? Pues el Ayuntamiento de Valladolid tampoco se ha querido perder esta cita internacional. Se han centrado en promover ese turismo verde y sostenible. También han presentado el cartel a todo el mundo de nuestra Semana Santa Vallisoletana. Una oferta turística que va creciendo con los años. De hecho, comentaban que nos encontramos en pleno apogeo con una media superior a la nacional y también a la regional. Valladolid no deja de esforzarse en transformarse en un destino turístico sostenible. Así se ha presentado en Fitur 2023 con un buen balance del ejercicio anterior. Nuestra ciudad es ya un destino turístico de referencia que el año pasado atrajo cerca de un millón de pernoctaciones y más de 700.000 visitantes. Para ello se ha desarrollado un plan estratégico para convertirse en ciudad de la cultura del vino gracias a los fondos Next Generation. Se propone reforzar la imagen internacional de la ciudad como destino y no turístico a través de la creación de un centro de referencia para la puesta en valor y la divulgación del vino. Y lo hace con el centro de cultura del vino de Valladolid. Con una proyección nacional e internacional tendrá como sede un lugar emblemático de la ciudad. El convento de Santa Catalina de Siena. La otra línea de actuación se centra en crear una ciudad turística más verde, accesible y digital. Y es que Valladolid es una de las siete ciudades españolas seleccionada por la Unión Europea para ser climáticamente neutra en 2030. Acciones centradas en la mejora de la eficiencia energética como el impulso de la movilidad turística sostenible, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos cada vez más demandados por los visitantes de las ciudades, el impulso de itinerarios no motorizados o la ampliación de rutas como la ruta Ríos de Luz. También se impulsarán proyectos como la creación de un club de producto de turismo creativo vinculado a elementos como la literatura y lengua española, artes contemporáneas y artes escénicas. Por último han querido presentar al mundo el cartel de la Semana Santa Valle y Soletana. Más cosas. Comisiones Obreras denuncia la imposición de condiciones de la Consejería de Educación en la mesa de negociación de plazas de profesorado. Afirman que no facilitan la negociación e informan con poco tiempo de las propuestas. Son solo algunas de las quejas que esta mañana ha planteado representantes de este sindicato ante la sede de la Consejería. Denuncian que no es una negociación sino una imposición. No han recibido la información de plantilla real de docente solicitada y la propuesta de negociación la reciben con menos de 48 horas. Es inviable, con lo cual los estudios son prácticamente imposibles de realizar para al final imponer unos criterios y unas condiciones que son las suyas. Piden revisar la política de plazas bilingües y ampliar los recursos docentes orientados a la diversidad. Comisiones firmó el acuerdo para la disminución de horas lectivas, para que se atendiera mejor a la diversidad, para que hubiera más profesores. Ahora mismo analizando el tema de plantillas vemos que en muchos centros se sigue sin cumplir ese aumento. El siguiente paso. Vamos a llevar a tribunales, ahora mismo, bastantes de las plazas que creemos que no cumplen los criterios y que no cumplen los criterios para suprimirlas y que las están suprimiendo. Y seguirán trabajando en el estudio de plantillas de docentes en todos los niveles, desde primaria hasta bachillerato. Unos 20.000 vallisoletanos mayores de 65 años viven solos en la capital. Luchar contra la soledad no deseada es hoy un reto a nivel internacional. De hecho hay un proyecto europeo sobre esta problemática que ha concluido hoy con un acto intergeneracional en Valladolid. Sufrir soledad no deseada no significa estar o vivir solo. Los expertos lo definen como la carencia de cantidad o calidad de relaciones personales. Es algo que muchas veces pasa invisible en la sociedad, que puede generar sufrimiento. Se llega a hablar de que es la gran pandemia del siglo XXI. Provoca que exista sufrimiento, tanto desde el punto de vista mental como luego poder acelerar procesos de salud física. Las personas de mayor edad y aquellas con problemas de salud física o mental son las que más lo sufren. Las personas que se quedan recluidas en casa, no encuentran alicientes, no encuentran estímulos, es difícil. Es difícil, pero bueno, poco a poco a ver si se va consiguiendo, que vayan viendo que se siente uno mejor cuando estás haciendo cosas, que no quedándote en casa. Esa soledad no deseada, ese envejecimiento quieto en casa, que a lo mejor no es deseado y que sí tenemos que hacer algo porque llegar a esa gente a hacerle salir. De ahí el Proyecto Europeo contra la Soledad no Deseada, Moai Labs. Estudian la soledad desde la vivencia de la persona y crean situaciones innovadoras, como por ejemplo este evento intergeneracional. Un evento intergeneracional que de alguna manera viene a demostrar que se pueden hacer actuaciones, actuaciones en las que participen tanto los más pequeños como los más mayores, donde todo el mundo pueda sentirse integrado y donde nadie se sienta solo. Un proyecto que batalla para que nunca ninguna persona se sienta abandonada a su suerte. El juzgado de instrucción número uno de Valladolid ha decretado orden de busca y detención para la tía de la menor que fue víctima de ciberacoso por parte del ex capellán de la parroquia de las Angustias. Tiene más datos Ana Martínez. Está acusada de extorsionar al religioso y de pedirle supuestamente la cantidad de 120.000 euros para no denunciar los hechos que le estaban ocurriendo a su sobrina. La Fiscalía y la acusación particular solicitan para ella apenas de seis meses y tres años de cárcel, respectivamente. La mujer de origen rumano estaba localizada pero en estos momentos se encuentra en paradero desconocido, igual que la madre de la menor a la que se le busca y pesa sobre ella una orden de búsqueda y captura. Gracias Ana. Hasta ahora ha sido más fácil cumplir con el plan de ahorro energético del Gobierno de España por el cual edificios administrativos, recintos públicos y comercios tenían que limitar la calefacción al 19 grados. Pero la llegada del frío intenso obliga a buscar un equilibrio entre el confort y el derroche de calefacción. 19 grados es la temperatura recomendada en la universidad para la calefacción en las zonas comunes. Una temperatura más confortable en las aulas cerradas que en los espacios abiertos. Yo en la biblioteca no he tenido frío ni nada, pero he salido al pasillo y sí que lo notas, que te tienes que poner el abrigo porque si no te quedas frío. Hay una sala central que está como más cerrada y también puede influir que está en la segunda planta. Que hace bastante más calor. Es época de exámenes y en la biblioteca con más gente sube la temperatura. Al principio por las mañanas sí que hace un poco de frío, pero luego tanta gente junta pues hace bueno. Aunque la temperatura corporal no es igual para todos y en las salas de estudio se observa el contraste de sensaciones térmicas. Estás escribiendo, entonces tienes la mano siempre fuera y se te congela. En los comercios este invierno no se enciende la calefacción desde la hora de apertura como antes. Cuando veo que está un poquito frío el ambiente y tal, pues eso, pues sobre una hora, hora y pico pongo la calefacción por la mañana y otra hora por la tarde. Cuando saben que llegan los clientes, encienden el termostato para no dejar escapar una venta. Lo que queremos es perder la sensación de confort, que el cliente que entre a la tienda se encuentre a gusto y que le dé ánimo a entrar. Hasta ahora España ha ahorrado 4.500 millones de euros desde agosto con el plan energético del gobierno. La Confederación Hidrográfica del Duero ha impuesto una sanción de algo más de 11.500 euros al Ayuntamiento de Aldea Mayor de San Martín por un vertido de aguas residuales al arroyo Santa María. La sanción tiene su origen en la denuncia formulada el 11 de abril del pasado año después de que fueran tomadas y analizadas muestras de esos vertidos. El actor Eduard Fernández se subirá este fin de semana a las tablas del Teatro Calderón de la Capital para enfrentarse a un nuevo reto, un monólogo con el que trata de homenajear a su madre. Es un emotivo espectáculo basado en el texto del argentino Santiago Loza, Todas las canciones del amor. Así comienza esta historia. No se asusten, no se asusten. Yo los llevaré de la mano si me dejan. No me suelten, por favor. Les ruego que me tengan piedad y paciencia. Vamos a cruzar este día. Es la reflexión emocional de una mujer al final de un camino. Un homenaje a las madres y en concreto a la del protagonista. El motivo por el cual hice esto era para despedirme de mi madre. No me pude despedir y me gusta despedirme. Siendo actor es un buen lugar un teatro para despedirme de mi madre, para darle el último beso, el último adiós. Mi madre tenía Alzheimer. Se quería morir. Tal y como se cuenta en la obra, es un viaje de desmemoria. Ella dice que están ocurriendo cosas extrañas, que la realidad se está alterando, que es lo que le ocurre a ella. Y el viaje final, digamos, a la muerte, a lo que sea eso, tiene mucho de paz y tiene mucho de hermoso. El ganador de tres premios Goya se enfrenta por primera vez a un monólogo. Uno antes de tirarse a la piscina lo que tiene es un cierto vértigo, como mandan los cánones. Y con muchas ganas de hacerlo, por otro lado. Lleva por título todas las canciones del amor. No se puede explicar la música. Se siente, se disfruta o no, o se te llene. Y es lo que le pasa a Ana María un poco. Y es lo que queremos, es el sitio donde nos acompaña, como en el Mago de Oz, el público. Es un estreno nacional que podrá verse este fin de semana en el Teatro Calderón de Valladolid. Y antes de la pausa les proponemos un plan, visitar esta exposición. Cuide, génesis de Esther Aragón. Una explosión de color en torno al círculo como feminidad y origen de la vida. La artista extremeña mezcla técnicas tradicionales e innovadoras en esta muestra que se podrá visitar en la sala de exposiciones Teresa Ortega en el Palacio Pimentel hasta el próximo 5 de marzo. Ahora sí, hacemos esa breve pausa y enseguida ya Eduardo con los deportes. ¡Gracias!